La Gran Asunción Anduve por muchos caminos para olvidarme de tu amor Pero aún no lo consigo, llevo adentro mi dolor He besado tantas bocas para olvidarme tu sabor Pero me queda un recuerdo de tus labios, de tu voz Y si cierro mis ojos igual te veo, escucho tu nombre y en el silencio Tu imagen me persigue como un fantasma, que viene a tormentar en mi soledad Si cierro mis ojos igual te veo, escucho tu nombre y en el silencio Tu imagen me persigue como un fantasma, que viene a tormentar en mi soledad Anduve, anduve por muchos caminos Para olvidarme de tu amor Anduve por muchos caminos para olvidarme de tu amor Pero aún no lo consigo, llevo a cuestas mi dolor He pesado tantas bocas para olvidarme de tu sabor Pero me queda un recuerdo de tus labios, de tu voz Si cierro mis ojos igual te veo Escucho tu nombre y en el silencio Tu imagen me persigue como un fantasma Que viene a tormentar en mi soledad Si cierro mis ojos igual te veo Escucho tu nombre y en el silencio Tu imagen me persigue como un fantasma Que viene a tormentar en mi soledad Si cierro mis ojos igual te veo Escucho tu nombre y en el silencio Tu imagen me persigue como un fantasma Que viene a tormentar en mi soledad Si cierro mis ojos igual te veo Escucho tu nombre y en el silencio Tu imagen me persigue como un fantasma Que viene a tormentar en mi soledad Si cierro mis ojos igual te veo Gracias.